¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. No sé cuándo se va a subir este video, recuerden que grabo varios en un día y pues los voy subiendo conforme lo voy decidiendo, entonces no tengo idea. Ok, así que el día de hoy tenemos un caso que me han pedido mucho en Instagram, me lo mandan mucho y en TikTok me etiquetan mucho más para que vaya a ver esta cuenta llamada ToriVoficial, entonces vamos a ver de qué se trata y recuerden que yo en este tipo de casos narro lo que es el caso y hasta el final digo como mi veredicto o mi opinión y ya ustedes me dicen si sí o si no, porque luego me ponen así en los comentarios de que van en el minuto uno y yo, esperen, esperen, o sea, primero cuento el caso y después hasta el final digo. Así que, bueno, quédense conmigo hasta el final para ver si coinciden conmigo o no sobre este caso y pues ahí me cuentan ustedes qué opinan de esto. Cualquier cosa puede pasar. Así que, recuerden seguirme en mis redes, aquí van a estar apareciendo, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, en todas estoy activa, en todas me pueden seguir y pues bueno, yo acabo de comer un buen de aguacate y pues bueno, ahora sí, qué les parece si no conmigo directo, recuerden suscribirse antes de que se vayan y si les gustan estos videos, estas dinámicas, si dinámicas sí, pues denle like si les gusta, los quiero muchísimo, ahora sí vámonos directo con este video, María José Pá. Ok, fantasmitas, antes de empezar, está a punto de llover, sino es que ya está lloviendo nomás que no alcanzo a ver con la cortina, así que si escuchan mucho aire o la lluvia es por eso. No es que el sonido tenga interferencia ni nada, sino que aquí llueve súper fuerte cuando llueve y se escucha, de todos modos, aunque yo tenga el micrófono aquí. Así que, bueno, vamos adelante con este caso. Miren, este es un caso que se está haciendo como viralcillo, ¿no? En redes. Les digo, mucha gente me lo ha mandado en diferentes redes para que vaya a checarlo. Bueno, yo checo todo lo que ustedes me mandan, pero creo que a veces simplemente algún caso como que no da mucho, o lo veo así como que levecillo como para hacer un video o un TikTok sobre eso. Si veo que es un caso bueno, pero corto, lo subo a TikTok, y si veo que no, pues ya lo subo por acá, ¿verdad? Pero el caso de este, pues mucha gente sí me ha etiquetado. Es una TikToker llamada ToriV, Torib, ToriV Official. Ella tiene 1.3 millones de seguidores, más de 27 millones de me gusta, y en su descripción dice, do you see me? O sea, tú, o sea, ¿me ves? Es básicamente lo que hice con un link. Este link yo lo sigo y es como, pues, de la tienda que tiene que promocionar, ¿no? Así como, she in, ella es halara link para comprar ropa. Ok, bueno, yo me fui a su perfil, o sea, está abajo, está abajo, para ver de qué se trataba todo esto. ¿Por qué tanta gente me está etiquetando? ¿Por qué tanta gente? De verdad tenía etiquetas en todos sus videos, o en varios, y era así como, a ver, pues, ¿qué pasó? O sea, casi siempre viene la historia de un poquito más atrás de esos videos, entonces me puse a checarlos. Su TikTok básicamente se llamaba, se llamaba, bueno, o sea, se trataba como de hacer TikToks fingiendo que estaba hablando con gente famosilla, ¿no? Como James Charles, como Charly D'Amelio, perdón, con Bella Porch. De hecho, muchos también de sus videos es como haciendo, pues, no parodia, pero sí como que tratando de imitarla. Hasta en maquillaje, expresiones, canciones que Bella Porch hace. Si no saben, Bella Porch es una, pues, tiktoker súper famosilla. Y tiene un estilo como súper, súper único y definido. Mucha gente la trata de imitar. Entonces, básicamente, ella lo que hace es como una parodia. Sí, no la trata de imitar así como tal, sino, pues, que lo hace a propósito. Así, muchos videos, muchos, muchos, y, pues, yo decía, bueno, entonces, ¿dónde, dónde, dónde está aquí el truco? Que tiene literal como cuatro o cinco días que sus videos aparecen en mucho de sus páginas de For You page. Si no tienen TikTok, esta página de For You o Para Ti es básicamente la sección donde TikTok, la aplicación, te recomienda videos conforme a tus intereses. O sea, ahora sí que el algoritmo hace ahí lo que sea, pero a veces se hace tan viral un video que aunque, por ejemplo, yo no vea cosas de coches, pero el video sí se hizo súper viral porque fue un choque. Me aparece a mí, es este tipo de cosas cuando pasan. Entonces, lo que empieza a llamar la atención es que les empiezan a aparecer muchos videos de ella en, pues, sí, en su TikTok. Todo empieza porque ella, no sé si hay una unión, yo quiero pensar que sí, les voy a dar los hechos, hasta el final ustedes me dicen si sí o si no. Ella dice en un video, confianza, que ella nació sin ombligo y sí, o sea, tiene como que parejo. Según yo, con operaciones creo que sí se puede quitar, más no sé si el abdomen queda así tal cual, plano, plano como se le ve a ella. Pero ella comenta que ella sí nació y tal cual, la gente le empieza a poner así como de que, ah, entonces tú fuiste una persona creada, o sea, en un laboratorio casi casi porque pues ombligo tienes que tener porque de ahí conectaba el cordón umbilical pues hacia tu mamá y pues por ahí te alimentaba y demás cuando estabas en su panza. Si no, pues es que como sobreviviste y ella empieza como que sí, como hacer videos sobre eso porque pues llama la atención que no tenga ombligo. Pero pues yo la veo normal, o sea, realmente es que, o sea, sí, digo, pues se aprovechó de eso, de que la gente le estaba llamando la atención que no tenía ombligo, pero su contenido seguía igual, o sea, haciendo audios normales. Hasta que en uno de esos videos, fíjense, siempre tenía comportamiento un poco extraño, pero yo cuando veo comportamientos extraños no le tomo tanta importancia porque muchas veces lo que pasa es que es un personaje dentro de internet que se porta raro o lo que sea y a veces algunas personas se dejan llevar con que pues sí está mal y demás cuando pues no, simplemente está actuando pues su papel. Pero aquí el caso es que ella no actuaba tan raro, o sea, sí, pero no tanto. Y empieza a decir cosas pues un poquito raritas. Por ejemplo, en el primer video que llama la atención lo subió solamente hace una semana. Está enseñando como dice que su outfit, porque recuerden pues que tiene que promocionar ropa. Y ella menciona, ay, me voy a cepillar aquí mi pelo con este tenedor, no sé qué. Ustedes saben que yo no soy observadora, pero a simple vista se pueden dar cuenta que en el tenedor lo enseña a propósito y tiene un número en la parte de atrás del tenedor. Entonces es ahí cuando, a ver, ¿por qué? Ponle tú el primer video como que pues no, no llama mucho, aunque sí está raro el hecho de que pues tenga un número. El número que tiene es el 16. Yo busqué, porque la verdad les voy a decir, vi un comentario donde decía, es que el 16, el número 16 significa que tiene como violencia doméstica o algo así. Yo lo busqué y lo busqué y lo busqué y la verdad es que no encontré yo donde confirmara este hecho de que el 16 es de violencia doméstica. Ella simplemente sale pues cepillándose su cabello, ¿no? Con el tenedor. Les digo, este video lo subió hace una semana. Después, dos días después, sube otro video así enseñando otro outfit totalmente diferente, un vestido y trae un papelito. Ella comenta así de que, ay, traigo mucho gloss, saca la servilleta. El hecho es que otra vez tiene el número 16 marcado en la servilleta, igual que en el tenedor en el TikTok anterior. Entonces aquí cuando, a ver, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Por qué tanto 16? ¿Por qué tanto así como que sí, como que no? ¿Qué significa? Pues ya, la gente empieza, o sea, esto empieza como a explotar, así como de, a ver, ¿qué nos está tratando de decir? ¿Qué significa el 16? ¿Por qué tanta insistencia? Y también se empieza como a portar rara. Por ejemplo, las descripciones de sus otros dos videos son igualas así como, ay, qué bonitos mis outfits. Después, el siguiente video que subí hace cuatro días dice, I forgive you, o sea, te perdono. Igual está enseñando como su vestido, su outfit. Aquí lo que pasa es que hay escondido en la pantalla otro número, así como muy bajito. Casi no se nota, si no pones atención, la verdad es que ni lo notas, que ahí hay un número escondido entre el video. ¿Cuál es ese número? Un 6 y un 1. O sea, volvemos a el número 16, que ha puesto en los dos videos anteriores. Entonces, bueno, pues, ¿qué significa? O sea, ¿de qué estamos hablando? Ella no ha dicho nada. Ah, aquí en este video comenta así de que, ay, me dicen que sí estoy bien, pero pues yo tengo, yo no puedo estar triste en este outfit. Me veo súper bien, pero pues portándose media rara. Nos pasamos al siguiente video. Igual, la misma, pues, dinámica. Ella enseñando su outfit, diciendo cosas así como de que, ay, sí, ama mi outfit. Yo sí, miren, me encanta. Portándose rara, viéndose a la cámara directamente. Trae algo en la mano que no alcanzo a distinguir. Y según yo, este es el primer video donde no trae el número 16 a la vista. O algún objeto que traiga el, pues sí, el número. Pero el siguiente video dice, ay, me gusta el amarillo, todo muy normal. Pone sus hashtags normales, pues, para que la gente lo ubique. La música de fondo igualita, una de Amityville. Y aquí la diferencia es que no dice 16. Aquí dice al revés, do you see me? O sea, me ves. Lo mismo que tiene en su descripción, pero está escrito al revés. Igual, ella portándose extraño, la musiquita de fondo. Empiezo a hacer varios TikToks igual diciendo así de que, ay, este, no, pues les gustan mis outfits. Y hablando bien raro y necesito amigos y la fregada. Y viendo la cámara así directamente, así como, ya saben, o sea, comportamiento raro. Y dicen aquí, yo leí en los comentarios, que ella hizo unos en vivos medios raros. Que la verdad no supe de dónde sacarlos. Y los saco, se los voy a poner aquí. Y que se le cortó, o sea, los cortaba así misteriosamente. De estar normal como que algo pasaba y se cortaban y ya no sabían de ahí. Entonces, pues, la gente se empezó a preocupar más. Hace solamente dos horas a cuando yo estoy grabando este video. Acabo de subir otro donde su outfit está completamente blanco. En este último video no aparece tampoco el número 16. Simplemente ella riendose así como... Sí está creepy, pero nada más. No dice nada más. Les digo, yo seguí el link que tiene y no dicen mucho. Justo estaba ya casi terminando el video y me vine a su Instagram y está transmitiendo en vivo. Ahorita sí estaba su cara... Ahorita lo estoy grabando, pero no sé si realmente ya lo finalizó. Estaba así normal y de repente volteó hacia un lado y se hizo para arriba. Estábamos viendo su techo y ya lo terminó. ¡Qué mala suerte! Ok, acabo de revisar su perfil de Instagram, sus fotos, sus historias y además del vivo que cortó así inesperadamente, no hay absolutamente nada raro. Por lo cual, mi veredicto es el siguiente. Simplemente es una persona que vio que pidiendo ayuda, pues la gente viene a ti porque nosotros nos gusta, a mí también, hacerme teorías y conspiraciones en la cabeza y pensar que la persona está mal. Y si la persona no confirma que está bien, que no le está pasando nada, porque aparte le ponen, vístete de blanco si te pasa algo y ella sale de blanco y sube una foto en Instagram con blanco. Ponte una blusa amarilla y sale de amarillo. O sea, es como, ya saben, lo mismo que se ha hecho desde tiempos inmemorables, de que confirme con ropa y no directamente por si no la dejan o cosas así, pero pues yo creo que es básicamente lo mismo. Les digo, se ve bien, súper bien, está cantando, bla, bla, bla. Entonces, pues yo creo que no le pasa absolutamente nada, simplemente está como aprovechando ese ratito de atención para obtener más seguidores, que ya tiene bastantes. Aquí la cosa es que a mí no me gusta cuando cosas que se hacen en internet confunden a las personas cuando en realidad sí puede estar pasando en la vida real en caso de ella. O sea, si se está usando los códigos que se usan para violencia doméstica, díganme si no, hay muchos casos que solo puede pedir ayuda por redes sociales. Y pues por este tipo de casos a lo mejor no le va a llegar la ayuda que necesita a personas que realmente la necesitan. Eso es lo único que yo pondría de perro fuera de eso, personaje de internet, pues, haciendo lo suyo y pues ya. Y bueno, fantasmitas, pues eso ha sido todo del video de hoy. Espero que les haya gustado, me dolió la espalda. Espero que la estén pasando bien, que les haya gustado este video. Recuerden darle un like si les gustó, les mando mil besos y nos vemos al siguiente. Bye. Chau. Chau.